Y Jessica Esotérica llega con fuertes revelaciones sobre los famosos y sus visiones del futuro. Estamos de regreso en vivo y con visita de lujo. Vean nada más, Jessica Esotérica. Muchachos, que se sienta el ánimo, el ambiente y el gozo. Oye, Jessica, ¿que estabas muerta? ¿Eres un espíritu o eres de carne y hueso? Un holograma. Eso es lo que te iba a decir. O ya en los clásicos ochentas, una estampita, ¿no? Ándale. Con luz y listo. No, todo bien. Yo creo que cuando la gente te desea la muerte, más te la alarga. Sí. Y aquí estamos. Es lo importante, que estás bien y estás presente. Vivita y ¿qué? Coleando. Ah, ¿no era con él? No, coleando. Coleando, coleando. Oye, has dado muchísimas predicciones, has dado muchísimos mensajes, has dado muchísimas visiones. Digamos eso, visiones, predicciones, ¿no? Ok. Que han marcado la historia en muchos sentidos. Una de ellas fue sobre Gloria Trevi en el sentido de la hija, Ana Dalai. ¿Qué es lo que pasó con Ana Dalai? ¿Qué es lo que tú conoces de esta historia que nos puedas compartir? Porque está más viva que nunca la historia con la serie de Gloria. Sí, pero el contexto tuyo acerca de la hija de Gloria, ¿qué es? Hasta lo que sabemos es que murió a los 33 días de nacida, supuestamente de reflujo. Ok. Y lo que quieres que yo te diga es qué. ¿Qué sabes tú de la realidad? Yo no sé nada, mi hermano. Yo siempre en este tema de esta niña, porque he tenido otras entrevistas que yo no sé, unos dicen que es por lo de la serie, otros porque salió un personaje a decir que ella está viva. Que eso se me hace la peor barbarie que alguien puede hacer. Definitivamente Ana Dalai está muerta. Ana Dalai ya no está con nosotros, mi amor. Por favor, imagínate, ¿qué madre no estaría buscando a su hija? Claro. Entonces, cielo, mar y tierra. Por favor. Se ve el dolor de Gloria, ¿no? Siempre que se habla respecto a ello, lo vuelve a revivir y se nota en su reacción. Y qué afán de algunos personajes de querer lastimar y poner sal y limón a la herida. Claro. Yo creo que lo que ya esté ahorita con Anita es dejarla descansar, dejar que su madre trate de trascender, sobre todo este dolor y lo más importante, ser empáticos ante la pérdida de un hijo con una madre. Tienen situaciones también para Gloria, para el propio Sergio Andrade, el próximo año. Aquí en Los Ángeles hay una demanda puesta por parte de dos de las presuntas víctimas del clan que se han mantenido en anonimato. Y hay otra demanda que Raquenel por primera vez demandó legalmente a Sergio Andrade. ¿Qué ves tú en esos contextos para enero, febrero, que comienzan los alegatos en la corte aquí en Los Ángeles? Gloria sale un poco lastimada, pero no derrotada como la gente quiere, no como la gente la quisiera ver. ¿Me entiendes? Sí va a salir lastimada, pero no es la magnitud que le han querido plantear. Hay que hablar de víctimas, victimarios e inocentes. Entonces, en este mundo donde la gente se inventa cada historia para querer, ahora sí como dicen, sobresalir o ser centro de atención. Yo digo que hasta el día de hoy Gloria nos ha enseñado de qué está hecho y de la madera en que está forjada. Ha sido fuerte y ha sido resistente. Terrible. Ahora, ¿a Sergio lo ves regresar a la cárcel? Pero yo no entiendo cómo no encuentran a Sergio, si nomás vete al SAT. ¿Dónde crees que cobra sus regalías, mi cielo? O sea, él todavía se sigue beneficiando como si nada y anda por la calle como si nada hasta el día de hoy. Necesitan hacer la tarea. Se habla de que vive en Mérida y que está planeando huir a España por temor precisamente al juicio que le espera aquí. ¿Y de España no te pueden extraditar? Sí, claro. Entonces, no hay lugar donde se pueda esconder si la justicia es efectiva y se puede realizar. Totalmente, pero acuérdate que en este país sí se hace más justicia de nuestro país de origen. Sí, en México la justicia es un poco más ambigua. Es por eso que si te fijas no lo encuentran, es el acusado ausente, ¿me entiendes? Y según el testimonio de Raquenel en su podcast y de Gloria, ahora en su bioserie, el único responsable de todo lo que vivieron todas estas chicas. Te vuelvo a repetir, hay víctimas y victimarios, pero tú permites hasta donde tú quieres. Y a todos, a todos involucrados en este círculo, lo único que los movió fue la ambición y el querer ser.